Lo que nos faltaba, en medio de la pandemia, el mayor número de contagios y muertos por COVID en México, si bien en las violentas manifestaciones, el asesinato del joven Giovanni López, ocurrido el 4 de mayo presuntamente a manos de policías de Isla Huacán de los Membrillos, sin que ninguna autoridad hiciera algo en 30 días después, es la razón de la justificada indignación social y el motivo de las manifestaciones en Guadalajara y en la Ciudad de México. Vimos policías quemados y lesionados, que se enfrentaron a los violentos sin estrategia ni equipo de contención, manifestantes encapuchados que arremetieron contra todo lo que encontraban a su paso. Es el escenario de la nueva confrontación entre el gobernador Alfaro, que acusa al presidente López Obrador y a Morena de pagar e infiltrar violentos para confrontarlo. El ambiente de crispación y división social que vivimos en México pareciera que es alentado por intereses políticos perversos, que nos muestran una vez más la falta de justicia, la impunidad y la fragilidad del Estado de Derecho. Mala señal. Mala señal.